Esa es mi vista, tengo ventanita porque miren amigos esta es la maleta que finalmente logré traer porque la otra que estaba era muy chiquita ya estoy en el hospital aquí pude meter pues los pañales ya saben todas esas cositas que les estaba mostrando aquí metí y aquí está la otra solo tras estas dos que logré meter todas las cositas aquí Hola amigos como están bienvenidos un día más a mi canal de charipa chulito les cuento que bueno ahorita son las 4 de la mañana estoy en la sala de espera son las 4 de la mañana y bueno quería compartirles también un poquito estoy aquí esperando porque me dejaron admitida en el hospital ya de manera emergente así y y les voy a compartir mi proceso de cómo es porque me van a hacer cesárea entonces les quiero compartir a todas las que me están viendo espero que este vídeo también sea de mucha ayuda para ustedes las que viven aquí en inglaterra sobre todo en londres porque supongo que en cada estado de ser diferente espero que les pueda ayudar bastante este videíto pero les voy a ir compartiendo el proceso de cómo es el proceso de cómo es el proceso de la cesárea aquí bueno me llegué yo llegué al hospital para un chequeo me revisaron y me dijeron que ya tenía que quedarme y me admitieron ahí mismo me pusieron bueno esta bandita roja porque soy alérgica a la penicilina y me preguntaron hicieron muchas preguntas me dieron una habitación donde hay tres camas más la habitación es grande ya ahora cuando amanezca les hago un pequeño tour por allí y de ahí me dijeron que como la cesárea me la van a hacer mañana entonces yo tengo que estar hasta las 12 de la noche ya no podía comer nada bueno me dieron igual ellos la cena aquí por allá a las 7 ellos pidieron la cena a las 7 y de ahí para ya no he comido nada y a las 12 y me dijeron que por ahí a las 10 de la noche me tenía que tomar una pastilla que son dos pastillas una a las 10 y otra a las 6 de la mañana que me tengo que tomar que es la home para sol que me dijeron que eso era para calmar los ácidos del estómago o algo así entonces me dieron también estas medias para evitar los coágulos de sangre y ya a partir de las 6 de la mañana me dijeron que o sea a partir de las 12 ya no puedo comer nada solamente agüita y a partir de las 6 de la mañana me tomo mi pastilla con un sorbito de agua y de ahí dicen que ya no puedo tomar más nada 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 hasta que ya me bajen para hacerme la operación y bueno eso es lo que por el momento me han dicho a también vinieron a hacerme un monitoreo al bebé y bueno gracias a dios el monitoreo todo está bien todo está bien y ya me dejaron más sobre todo porque pues ya estoy en las 39 semanas y llegué porque pues tenía una cita para la preparación de la cirugía que iba a tener el día viernes hoy estamos martes bueno ahorita como son las 4 de la mañana ya estamos miércoles pero cuando yo llegué aquí al hospital era martes y entonces vine para esa cita que me hagan el chequeo y a explicarme lo que tenía que hacer a que era llegar el día viernes y yo le comenté a la matrona porque me revisaba la midwife le dije pues que había sentido como que un poquito los movimientos fetales un poquito más lentos de lo usual porque ellas dicen que pues los bebés tienen un ritmo y una hora y todo que nosotros tenemos que estar atentos y que no es verdad eso de que pues si el bebé dejó de moverse es porque ya no hay espacio o porque pues ya está incómodo porque ya no le queda espacio en la casita ni nada de eso no dice que el bebé tiene que moverse el mismo ritmo hasta el momento del parto que nada tiene que cambiar entonces si me llamó la atención porque pues estaba súper calladito o sea normalmente se me movía mucho 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 y de un día para otro empezó a moverse pues a moverse sí pero menos de lo usual o sea no con esos movimientos fuertes sino como un poquito más ya saben un poquito más relajadito entonces me llamó mucho la atención y ellos inmediatamente me chequearon aquí en emergencia me vieron los latidos y todo me dijeron que todo bien pero que ellos preferían que yo me quede para para estar del lado seguro y ya entonces estando aquí como ya saben que tengo la cesárea para el viernes que solamente son dos días de diferencia dicen que no hay no altera en nada pues adelantarla ¿verdad? entonces eso es lo que van a hacer me la van a adelantar y ay si no que ahorita me desperté porque estoy con mucho dolor de estómago ha de ser porque tomé agüita entonces me llené como que de gases entonces me desperté y no miren no se ha movido aquí se ha movido y el bandido les cuento que ya una vez que estoy admitida aquí en el hospital se ha empezado a mover como no se imaginan entonces me ha jugado mucho la psicológica creo porque pues sí me estuvo muy preocupada porque estaba esos dos días yo dije pues ¿qué será? no se mueve le puse música sí se movía pero pues así como que no pero no no con la con la con los mismos ritmos de todos los días a las ocho de la noche hasta las nueve y media se sabía mover adentro en una fiesta así que me pateaba aquel codito que no sé qué y ya dejé de sentir todo eso entonces me llamó mucho la atención que ya no lo sentía sentía así que se movía pero como que se cambiaba de posición lentamente lentamente y eso era todo lo que yo sentía pero pues así no es el bebé él es más activo entonces bueno por esa situación yo vine para estar del lado seguro pues y ellos me dijeron que mejor me admitían ya me quedaba yo aquí la verdad llegué sin nada de maletas porque pues yo no pensé en venirme a quedar así que bueno de hecho les estaba haciendo ustedes un video sobre las cosas que hay que traer en la maleta para el hospital y todo lo demás y lo terminé de hacer ayer y hoy día miren ya quedaron las maletas abajo listas con la almohada y todo y y vine al hospital para el chequeo con para esto de la cita y ya me quedé ya no pude regresar a casa entonces bueno ya mi esposo vino me trajo las maletas ya me bañé porque pues tampoco me había bañado y pero bueno aquí hay ducha gracias a dios aquí hay ducha y todo sí y ya me bañé me sentí súper fresquita súper rica pero yo no les pude hacer videito temprano porque pues estaba allí ¿me entienden? estaba en shock también porque pues no me imaginé que me iba a quedar pensé que iba a venir el viernes como estaba planeado pero bueno así son las cosas y dios sabe cómo hacer las cosas que es lo mejor para cada uno de nosotros y por un lado estoy tranquila porque pues es mejor que me estén monitoreando que me estén revisando y que estemos de lado seguro entonces bueno pues así están las cosas por aquí en la mañana va a venir el doctor a las 7 de la mañana creo o 7 y media no sé y ya me han de avisar a qué hora me bajan para hacerme la cesárea entonces confiando mucho en dios en nuestra madre maría que todo va a salir bien que todo va a estar bien y ya ahorita me voy a tratar de dormir porque son las 4 y cuarto son las 4 y cuarto así que ya me voy a dormir así que vamos saliendo por aquí ahorita vinieron para ponerme el monitor son las 5 y media de la mañana ya me tomaron la presión me vieron si tengo fiebre y ahorita me están monitoreando el bebé escuchar los latidos y aquí esto es la habitación ahí se han visto maletas miren ya me bajaron ya me van a hacer la operación me pusieron en este cuarto estoy muy nerviosa soy una de las primeras esta es la habitación que me han dado por ahora no sé si me vayan a cambiar pero tiene baño privado la cunita y bueno aquí la silla por ahora me dijeron que me quede aquí ojalá y me quede aquí con el bebé por los días que me tengo que quedar pero ya veremos hola amigos como están son las 2 2 y media de la mañana bueno les decía que son las 2 y media de la mañana y que el proceso para la para prepararme para hacerme la cesárea aquí en Londres ese día vino en la mañana el miércoles vino en la mañana la midwife la partera y ya me llevaron para abajo a la sala de donde ya empiezan a hacer las cirugías y todo esto me ubicaron en un cuarto así privado bonito muy cómodo y ahí me prepararon me empezaron a tomar mis signos vitales me empezaron a hacer preguntas y me empezaron también a hacer firmar unos documentos como los riesgos de la cesárea y si le quería por ejemplo dar la vitamina K al niño si le quería dar la vitamina K al bebé y tenía yo que firmar dar mi consentimiento para la la vitamina que más ya me iban indicando paso a paso todo lo que iba a pasar luego vino el anestesiólogo y él también me explicó absolutamente todo el proceso con punto y coma de todo lo que iba a pasar me dijo que me iban a poner la la dos vacunas dos vacunas que iba a poner dos dos inyecciones para no sentir dolor la una era la la raquidia y la otra es la epidural la raquidia me dijo que era para yo no sentir dolor y la epidural tampoco solo que la diferencia es que la epidural le permite a él dejar como una sondita por allí me dijo que en caso de que se me vaya el efecto de la anestesia entonces el por medio de la epidural ya puede aumentar más la dosis para que yo no sienta no sienta dolor y eso básicamente con el anestesiólogo para que es súper linda gente todas las personas todas absolutamente todas este se portaron súper que bien conmigo para que estoy muy agradecida con todos ellos con el hospital y ya luego vino mi doctor luego vino mi doctor ya me me dijo todo también lo que iba a pasar me está dando dolor y ya luego de eso ya que estaba todo aclarado detallado especificado me vinieron a ver la midwife y nos llevó ya a la sala de quirófano en la sala de quirófano ya como el doctor en la sesión luego me había explicado todo el procedimiento pues ya me hicieron sentar y me hicieron como inclinarme hacia adelante con la barbilla abajo así y él empezó a para ponerme las dos inyecciones pero primero me pusieron esta esta de aquí una me olvido el nombre canula creo que se llama bueno me pusieron eso y me empezaron a pasar por ahí creo no sé que más me puso me puso unas cosas por ahí que yo sentía frío luego ya fue la parte de abajo que era la que yo más le temía pero ya no me moví ni nada porque es muy peligroso él también me dijo de los riesgos que corría con esa con esa esas dos inyecciones y pero bueno confiando siempre en Dios en mi madre santa que nada iba a pasar también de los riesgos que hay en la cesárea que pueden tocar otros órganos dañarse incluso una en no sé cuánto no recuerdo el número total también puede causarle la muerte pero bueno esos son casos muy raros me dijo muy raro y que más y empezaron amigos empezaron ya a ponerme las inyecciones le ponen un spray frío me dijo que iba a poner un spray frío para ponerme las inyecciones y ya después de que me puso las inyecciones y terminó ahí abajo ya después que me pusieron las inyecciones ahí abajo este ya empecé a sentir el cuerpo todo adormecido y el anestesiólogo empezó a pasarme un spray muy frío en mis brazos para que yo vea la diferencia y me ponían la parte de abajo de las piernas y del estómago para que yo vea la diferencia de que ya no sintiera nada y todo bueno eso tomó no me acuerdo como 10 minutos 20 que estábamos allí probando 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 no sí como unos 10 minutos o 15 algo así estaban nueve personas abajo en el quirófano mi doctor y bueno el anestesiólogo la midwife y dos midwife o tres creo que habían tres a mi esposo también lo dejaron pasar a mi esposo también lo dejaron pasar y estoy con una cara de mala noche porque no he dormido nada toda la noche no he podido dormir estoy sola en la habitación ya les voy a contar de la habitación bueno termino con la con la operación y ya entonces el doctor empezó ya regresó el doctor vino el doctor y empezaron con el trabajo y y ya ahí lo demás es historia empezaron con la operación ya lo que a mi me gustó mucho aquí en este país en londres es que al momento de de sacar al bebé ya lo preparan lo limpian lo pesan entonces ahí si me lo pasan a mi o al papá para hacer contacto piel a piel me pareció muy muy bonito muy bonito y ya al bebé al bebé al bebé lo tienen allí mientras ellos están siguiendo con la cirugía terminando el bebé está todo el tiempo conmigo allí en el pechito entonces es como que también te olvidas de lo que están haciendo abajo porque estás concentrada y enfocada en tu bebé me pareció muy hermoso un momento muy especial y único y ya después de eso que se terminó la cirugía me me llevaron al cuarto donde me estuvieron preparando al inicio y de allí me tuvieron un buen rato allí en control haciéndome chequeándome los signos vitales y que todo esté bien aquí también al bebé le ofrecen la vitamina K y bueno te la ofrecen pero tú decides si se la das o no bueno yo decidí dársela y una vitamina entonces sí quise dársela ay papi este le dimos la vitamina K y me llevaron al cuarto y en el cuarto ya me estuve recuperando y como a las 2 de la tarde más o menos ya me subieron a sala donde me estoy quedando mientras tanto ahí abajo ya me trajeron algo de comer algo muy liviano me trajeron unas tostadas y un té pero ya más adelantito por ahí mi esposo fue a comprar y me trajo frutita también livianita y un yogur porque tenía mucha hambre porque como les dije no había comido nada desde la cena anterior que fue 7 de la noche y no había comido así nada nada y que más ya con eso de que estaba en recuperación vino el doctor habló conmigo me dijo igual que mañana pasa o sea si mañana pasa a mirar cómo está la herida a controlarme y a mirarme y que más y de ahí ya me llevaron para arriba nosotros nos dieron bueno no solo nosotros cada hospital tiene la opción de que te puedes quedar en la sala donde están todas las mujeres paridas con sus bebitos o también puedes preguntar por las habitaciones que son privadas pero pues eso ya va tú tienes que pagarlas lo que pasa es que ahorita con lo del COVID me dijeron que yo no podía reservar con tiempo sino que en el momento que yo ya tengo mi bebé y dependiendo cómo evoluciono este yo puedo pedir por esa habitación privada si es que hay disponible tuvimos la verdad muchas bendiciones una de ellas fue que si pudimos estaban ocupadas pero en el momento que yo ya le platiqué a la midwife ella se contactó con la sala aquí de este departamento y le dijeron que había una que ya se había ido y que la estaban desinfectando yo le dije pues la tomamos porque pues queríamos estar más tranquilos en la sala aquí en el dormitorio privado que claro tenemos que pagar eso no corre por los gastos del NHS ni nada gratis lo demás todo es gratis pero pues si querías algo más privado si lo tienes que pagar entonces bueno pues me dejaron aquí lo malo es que en esta habitación me dijo que el baño tiene baño pero el baño no funciona pero bueno dijeron que nos iban a hacer descuento por eso y que le iban hay otra habitación que esa si tiene baño y que el baño de este perdón que esa habitación estaba ocupada pero que también la van a desocupar creo que mañana entonces ya la mituai le dejó dicho que pues ya en cuanto la desocupen que me la van me la den a mí que yo me paso para allá para estar ya como quien dice más completa con el baño adentro así que veremos hoy día que pasa espero que ya la desocupen y pues podernos pasar para allá y aquí les voy a mostrar es así aquí está la cunita donde duerme el bebé y es allá hay una ventana aquí la puerta por donde entran los doctores y todo son cuarto para las 6 acá abajo tengo yo mis maletas ahí hay un sillón no sé si puedan ver bien bueno ahí hay un sillón aquí hay una mesita y acá atrás quiero que vean aquí aquí atrás es así entonces la cama la subes y la bajas a tu gusto a tu manera aquí hay unos botones para bajarla y para para llamar resistencia de alguien la ayuda de alguien pues tengo aquí un botón este botón que nada más presiono y viene la enfermera ahí hay otra ahí hay otra mesita y hay un ventilador por si acaso vale mucho calor y ya en cuanto al procedimiento de la cesárea y todo eso que más que más les puedo agregar que todo pues también es nuevo para mí les voy a contar yo decidí darle de lactar a mi bebé pero pues obviamente me dijeron que por la anestesia la leche no te suba hasta unos tres o cuatro días pero que es muy importante poner al niño hacer su trabajo de succionamiento qué es lo que yo he estado haciendo lo hice ayer todo o sea lo hice ayer por una hora y pues me di cuenta que el bebé lloraba me di cuenta que el bebé lloraba y se quedaba con hambrecita entonces hablé con la midwife y le dije que pues porque eso me pasó con mi primer hijo yo no quería que el niño esté con hambrecita hasta que me suba la leche entonces quería ayudarlo con la fórmula porque pues no quiero que esté allí no quería que el niño esté pasando hambre y llorando porque ya lo veía que se empezaba a inquietar y todo entonces si me dieron la el como se llama la lechita me dieron a escoger tres tipos de leche ay que le pasó a mi cámara bueno me dieron a escoger tres tipos de leche una que es aptamil la otra que es cao en gate y la otra que era sma algo así bueno ya queda tu elección la lechecita que tú quieras yo escogí la aptamil porque pues me puse a buscar en el google cuál era mejor de las tres y me apareció que la aptamil la parte que bueno este lo que me llamó la atención es que me dan la leche si verán ahorita esta ya está abierta pero viene sellada la leche viene esterilizada y el chupón viene aparte entonces yo lo que hago es que abro la leche y le coloco el chupón aquí se lo pongo y ya le doy me dijeron que así como está ya está lista la leche y que está a temperatura ambiente y que se la puedo dar me dijeron que solamente le dé entre 25 ml a 30 ml ya no todo por ejemplo aquí ya mi bebé se tomó su buena parte y ya este eso de ahí ya lo desechan porque pues me dijeron que como tiene un buen peso entonces le tengo que dar cada cuatro horas me dijeron que le puedo dar cada dos horas y media tres a cuatro pero que de preferencia era mejor cada cuatro para que así el niño no se vaya a enfermar de vomitarse y ese tipo de cosas entonces ya le estoy dando cada cuatro que le pasó a la cama ya le estoy dando yo cada cuatro y pues lo que sobra eso ellos ya lo desechan porque pues cada cuatro horas esa leche nada más creo que dura por una hora o algo así abierta y ya no vale entonces por si acaso ustedes están con la duda de la leche que si me sube no me sube eso fue lo que yo hice lo hice también con mi primer hijo le ayudé con fórmula los primeros días y obviamente lo ponía en mi seno para que él mismo succione y haga el trabajo como me dijo el doctor que él tiene que hacer su trabajo de succionar para que la leche empiece a producir entonces yo lo estoy poniendo a él primero a que haga el trabajo la succión y ya de allí lo pongo a la lechecita de fórmula y ya eso es todo que más aquí en la habitación el precio ahorita no recuerdo el precio pero va a variar va a depender del hospital cada hospital tiene sus propios precios así que no valdría la pena mencionarles el precio porque a la final no sé en qué hospital tú vayas a estar y los precios son completamente diferentes y aquí me dan la comida tengo un menú una dieta especial y bueno me dan me dan un papelito donde yo tengo que anotar mi menú y ellos se lo llevan y pues hay de todo ahí está helado hay postres calientes postres fríos platos fuertes sopa del día fruta hay cosas así hay una variedad de cosas muy ricas de verdad ya eso es en cuanto al menú la comidita te dan tus tres comiditas hoy el doctor va a pasar por aquí para ver cómo está la herida y supongo que también me han de dar de alta la verdad no sé el doctor me dijo que si todo estaba bien yo necesitaba quedarme dos noches aquí ah no entonces todavía me falta una más tal vez mañana me dan de alta yo pensaba que la vida estaba perdida bueno que tenía que quedarme dos noches y en caso de que todo esté bien en caso de que no entonces pues tendré que quedarme unos días más asegurándonos que el bebé y yo estemos bien y podamos irnos a casa tranquilos y seguros para no estar volviendo cierto bueno se me cierran los ojos porque pues como les he dicho no he dormido absolutamente nada no me han levantado desde ayer que me pasaron aquí a la sala he pasado acostada y ahorita ya pasó ya son las seis ya pasó ahorita la midwife que te están chequeando a cada rato viendo si tienes fiebre viendo que tu presión esté bien me dijo me dijo que viene más tarde para retirarme el catete que tengo aquí donde pues me ayuda para la orina y para ayudarme también a que ya me empieza a mover a caminar por alrededor entonces eso también van a mirar como estoy las piernas ya las siento mucho mejor tal vez un poco más con fuerza que ayer por ejemplo el dolor en la parte de allí me han dado me han dado primero paracetamol y yo no he sentido mucho dolor pero sí como una molestia entonces yo les dije que para prevenir que me venga el dolor y cuando ya esté con dolor ahí recién me van a dar la tableta preferiría que me la den antes como para prevenir entonces gracias a Dios si me la dieron y me dieron tres tabletas más que no sé cuál es qué medicina es pero bueno ellos ya saben que el doctor escribió para mí y me dieron tres tabletas más más las de paracetamol y esas me las están dando ahí eventualmente no sé cada cierto tiempo porque ellos también ya saben listo eso es por lo que más o menos les puedo contar cómo es la experiencia aquí en Inglaterra con la cesárea si algo va pasando pues yo ya les voy agregando voy a tratar de descansar ahorita un poquito aprovechando que mi bebé está dormido voy a poner alarma para levantarme porque le tengo que dar su comidita como les decía cada cuatro no he dormido absolutamente nada toda la noche estoy de verdad muy cansada se me nota cierto pero feliz estoy muy feliz gracias a Dios por esta bendición a la Virgencita María por cuidarnos por protegernos gracias a Dios todo hasta el momento ha salido bien y no puedo estar yo más agradecida con Dios y con mi Virgen María por este regalo tan hermoso que es de ser madre hola amigos hoy estamos en el día segundo creo que es el segundo día porque ayer que pasó el doctor a la visita me dijo que me tenía que quedar aquí con observaciones y todo y bueno durante el día me han estado chequeando me han estado monitoreando que no tenga fiebre que la presión esté bien que no tenga dolor me han estado dando medicina para el dolor y me han estado también ayudando para 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 que porque yo les dije que le quería dar de lactar al bebé entonces como todavía la leche no me sube no me sale entonces me han estado ayudando con esas lechecitas que dan aquí pero le estoy yo poniendo también al niño a que haga el trabajo de succión entonces él está succionando pero también estoy ayudando con las botellitas de fórmula hasta que ya me suba toda la leche y ya y si ya no tengo que darle fórmula ni nada y ya hoy día pasó la visita del doctor y me dijo que todo estaba bien que me iba a ir a casa me dieron mucha información aquí te dan mucha información me dijeron que me iban a visitar unas matronas unas mitues para la casa que me iban a indicar donde tenía que llevar al niño para el peso para la talla y para que le hagamos controles que lo tenía que registrar en el mtp para que le pongan sus vacunas que me le van a dar el librito rojo en fin tanta información hoy día como es el día segundo hoy estamos viernes miércoles me quedé jueves bueno ya estamos tres días tres días porque anoche dormí fue el segundo día que dormí aquí y hoy día ya sería el tercer día pero ya no voy a dormir aquí ya me voy a casa ya me voy para casa te revisan ayer por ejemplo vino el pediatra revisó al niño le hicieron el examen del oído le hicieron el examen de sus caderas entonces han estado súper pendientes si tengo alguna duda también uno va y le pregunta y ellos vienen te revisan al bebé que todo esté bien que tú estés bien y el doctor por ejemplo hoy día mañana también me mandó medicina para el estreñimiento porque ya saben uno se pone estreñida también me dio me están dando mandando medicina para el dolor para la casa bueno yo pienso que eso va a depender del hospital y de tu doctor pero en mi caso me están mandando medicina para la casa y que más ya hoy día me voy les dije que habíamos rentado esta habitación privada no sé cuánto nos vaya a salir en total pero bueno va a depender del hospital muchísimo y lo que también me dijeron es que si tenía alguna duda o algo siempre podía yo regresar aquí a emergencia de aquí de la maternidad con el bebé para que nos revise o llamara a los números de emergencia que ellos ya te dan en el librito rojo bueno espero que no se me esté pasando a mí ninguna información que les quiero dar yo a conocer los detalles más o menos cómo ha sido la atención aquí cómo ha sido lo de la cesárea aquí también me dijeron que la herida que tengo van a ir las matronas a mi casa y que yo no me haga nada y que ellas me van a limpiar y que ellas me van a a retirar la gasa que tengo allí en fin también me dijeron que evitará mojarme el área de allí para evitar alguna infección y que solamente pues como que me pase pañitos así al niño también me dijeron que por el ombliguito no lo bañe por al menos siete días y que este que no lo bañe por al menos siete días hasta que se le caiga el ombliguito para evitar igual cualquier infección cualquier cosita entonces lo voy a estar limpiando con gasitas así nada más tampoco es que esté sucio verdad está limpio está oloroso le huele a bebé y bueno también aquí me han estado controlando las tomas porque como les digo que no tengo leche todavía ellos me están dando la lechita entonces yo tengo que ir anotando en una hoja que ellos te dan para ver si ya ha hecho pipí si ya ha hecho popó de qué color y ellos van controlando todo eso van viendo para que estoy muy agradecida con el hospital con mi doctor sobre todo que ha sido un excelente doctor si no hubiera sido por él la verdad no sé cómo hubiera sido no sé cómo hubiera sido todo esto pero bueno Dios siempre nos pone ángeles en el camino y yo sé que mi doctor fue uno de ellos un ángel en mi vida y en nuestro camino súper agradecida con mi doctor súper bueno nos despedimos tuvimos un sentimiento allí yo me puse a llorar me emocioné bueno nos despedimos ya pero igual me dijo que íbamos a mantenernos en contacto vamos a mantenernos en contacto es un excelente doctor para que estoy súper agradecida por por haberlo conocido por haberlo tenido en mi camino en mi vida que me haya atendido a mí a mi bebé y de verdad eso eso solamente son regalos de Dios porque aquí como digo en este país que no es mío un país desconocido tener una persona así tan buena tan generosa tan amable que se preocupe por ti que esté preocupada por ti de verdad vale oro y el doctor es así súper 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 buena gente bueno nos despedimos nos quedamos de mantenernos igual en contacto si cualquier cosa que la avise me están viendo con estos ojos chinitos porque pues desde que yo llegué aquí al hospital que fue el 22 yo no he podido dormir el 23 el 23 este yo completamente ya no pude dormir ya estuve de mala noche toda la noche toda la noche ayer 24 ay no yo estoy loca ya estamos 29 bueno la cosa es que yo no he podido dormir y con el bebé menos yo no puedo dormir de noche estoy es de verdad tres malas noches bien duras jaladas pero contenta porque pues tampoco es que me voy a quedar ahí dormida y amanezco verdad no ya tengo un bebé y tengo que ser responsable tengo que estarlo mirando que no se vaya a asfixiar que no se vaya a vomitar porque pues también come pide su comidita a cada cada cierto tiempo entonces tengo que estar pendiente de eso bueno amigos espero que este video a ustedes chicas sea de mucha ayuda que se hayan podido despejar cualquier cosita de como son aquí los partos en este caso una cesárea en Londres espero que sea de mucha ayuda para ustedes cualquier cosa cualquier comentario me lo dejan aquí abajo yo les respeto con mucho amor espero que estén bien un besito enorme y las quiero mucho yo me estaba olvidando de mencionarles también que aquí en Inglaterra a las mujeres que dan parto por cesárea y me llamó muchísimo la atención es que te mandan estas inyecciones aquí son 10 inyecciones que te las tienes que poner después de dar cesárea y esto es para evitar los coágulos en la sangre entonces ellos te indican en el hospital cómo ponerte las inyecciones son así esta es una inyección la sacas le mueves este palito de aquí el naranja y obviamente ese color negrito que ustedes ven aquí le retiran que es donde está la agujita tapadita entonces ya y lo que hacen es que ya luego se la aplican te mandan a ponértela en dos partes de tu cuerpo que serían en el estómago de un lado izquierdo y del otro lado derecho para combinar y en el alrededor de las piernas en la parte de abajo eso ya te lo explicará tu matrona tu doctor y uy y este eso se lo tienen que poner todos los días por 10 días yo les voy a contar a mí me las ya nada más me quedan dos gracias a dios que me quedan dos pero pues si me duele sobre todo el líquido porque es un líquido como les describo el líquido es como la picadura de una una abejita como que cuando te pica la abejita yo no sé si les ha picado pero a mí sí me ha picado entonces como que te queda esa ardor allí ese es el el dolor que te queda como que te te pica bueno pero te mandan estas 10 tabletas perdón esas 10 inyecciones que te las tienes que poner en casa todos los días a la misma hora y en cuanto ya cuando te mandan a casa te mandan también tabletitas para que no te duela pero no te voy a decir las que me han mandado a mí porque no sé si serán las mismas pero por lo general este sí te mandan tabletas para controlar el dolor y eso va a depender del doctor o de tu partera o no sé en mi caso sí me han mandado unas tabletas para controlar el dolor y qué más después de lo de la cesárea te mandan en la parte de aquí abajo donde te hicieron la cesárea te mandan a casa con una venda grande y de allí la la partera o la midwife como le llamemos ella va a venir a tu casa va a venir a ver al niño te va a venir a ver a ti y ella ella en mi caso ella me retiró la banda me retiró esa casa grandota que te ponen y de ahí me dijo que no me la toque que eso tiene que estar seco o sea que tengo que cuidarlo mucho que me podía bañar pero que esa parte en especial tener mucho cuidado porque tiene que estar seca entonces bueno yo he optado por hacerme bañitos ya saben de toalla maría y ese tipo de cosas y evitar esa parte por unos días más y ya me podré de verdad bañar me prohibieron por ejemplo tomar baños en la bañera eso no no hacer cosas pesadas por seis semanas tampoco pero caminar lento eso sí y y ya creo que no me estoy olvidando de nada más en cuanto a al proceso de cómo es este la cesárea aquí en Inglaterra que me estaban olvidando de las inyecciones no sé si lo mencioné anteriormente en mis vídeos mientras estaba en el hospital pero bueno con todo se lo voy a dejar aquí por si sí o por si no y espero que sea de ayuda para para muchas de ustedes que están aquí en este país que son nuevas como yo y bueno que hemos pasado por este por este proceso y bueno eh ya miren mi pelo como se ha puesto de lindo es que me encanta se ha puesto súper no me he hecho nada ni me he bañado bueno chicas las quiero mucho se me cuida nos vemos en nuestro próximo videito bye bye